Hoy es el Día del Trabajador de Salud y hoy más que nunca se valora el trabajo indispensable que realiza cada una de estas personas. Hoy, cuando ya ha pasado un año y medio de esta pandemia, conversamos con ellos. ¿Quién iba a decir que cientos de personas llegaran hasta estos lugares, un hospital o un centro de salud en busca de que su ser querido pueda estar en manos de los trabajadores en salud para poder recuperarse? Sin medir horarios ni tiempo, ellos escogieron la vocación de estar en el sector salud para ver justamente eso, la salud de la población. En estos últimos tiempos, el trabajo de cada uno de ellos se ha visto marcada por la pandemia. Ricardo Chuquinha, médico general con seis años de profesión, remarca lo que le deja a este camino, que como padre tuvo que hacer muchos sacrificios de hasta incluso dejar de ver a su hijo recién nacido. Sí ha habido eso de no poder ir a visitar a hermanos, madres, padres. Mismo he tenido que separarme de mi propio hijo en la primera ola por el tema del COVID. Tengo un bebé en el cual me tuve que separar casi un mes, no lo pude ver. Es algo muy fuerte, es algo que nunca habíamos pasado, es algo que nunca habíamos vivido y es una experiencia de verdad que como para no olvidarla nunca. Días difíciles en medio de pandemia, que al recibir pacientes tienen en sus manos la vida de muchos que siguen su lucha. Noches sin dormir, para estar al pie de la cama, para que el paciente se compense y se estabilice, no se logra hacer y uno es como que todo tu esfuerzo, todo lo que trataste de hacer no se logró conseguir y llegamos a cierta impotencia, a cierto grado de impotencia. Porque no llega a ser de una u otra forma un fracaso, no es cierto en este tiempo de pandemia con el COVID. No hay mejor logro para un médico que poder sacar a un paciente del COVID. Emila Arroyo, de la Caja Nacional de Salud, señala que la vida de este sector se ha visto marcada por el coronavirus. Uno de nosotros hemos vivido diferentes tipos de situaciones y hemos experimentado muchas pérdidas, alegrías de poder compartir tristezas en muchas oportunidades. Pero eso definitivamente está reforzando a cada uno de nosotros a que nosotros tengamos objetivos mucho más claros, valoremos más lo que es la prevención, la promoción en salud. Y cuando nosotros hablamos de esto, del vivir saludable, estamos hablando que nosotros estamos creciendo en una conciencia preventiva. Días que pasan son días de lucha. Sin embargo, ellos aseguran que no cambiarían su profesión a pesar de la pandemia. Creo que desde el momento que cada uno, especialmente en el área de salud, ha hecho un compromiso de poder servir en esta área, lo hace pensando que lo va a hacer de por vida. Nadie estoy seguro que lo hace por obligación. Ser médico es mi vocación, entonces no lo hubiera cambiado. Es más, desde que comenzó la pandemia, muchos colegas retornaron a sus casas, dejaron su trabajo. Entendible, comprensible quizá, pero teníamos que ponerle la cara a la enfermedad porque si no, imagínate quién lo iba a hacer. Todo un equipo detrás, entre médicos, enfermeras, auxiliares, que tienen un objetivo principal, ayudar en la salud de la población.